Gracias por seguir con nosotros en estas Navidades en Market, Economía y Negocios. Poca asistencia, Eddie. En los aeropuertos la gente parece que está temorizada. Parece que una combinación de miedo más que en Estados Unidos, que es el país que ha sido más impactado, especialmente Nueva York. Y precisamente en Nueva York es donde más dominicanos viven, en Estados Unidos. Entonces la gente además del miedo también ha perdido su empleo. Y parece que por eso hay poca asistencia de dominicanos desde el exterior a República Dominicana. Y ellos, los pocos que han venido, han manifestado que sienten preocupación por la crisis sanitaria. Veamos una historia demasiado genada. Saludos, así es. Muy buenas tardes. A pocos días para celebrar las festividades navideñas, el aeropuerto internacional de las Américas luce casi vacío, con reducidas medidas para contrarrestar el COVID-19. Algunos pasajeros que llegaban desde New York, Puerto Rico, Boston y Miami les prestaron su preocupación por las condiciones sanitarias en que se encuentra tanto Estados Unidos como la República Dominicana por la pandemia del coronavirus. Está bastante peligrosa la situación porque se está prolongando más de la cuenta. ¿Qué usted piensa que se debe hacer? Bueno, tenemos que ser cuidados. Eso está del diantres, pero por lo menos se está controlando, tú me entiendes. Eso es lo importante, que hay muchos contagios, pero gracias a Dios le está metiendo mano a eso. Aquí no sé cómo está, pero allá está peligroso. Los dominicanos que retornaban a su país para pasar la Navidad con sus familiares explicaron que los aviones no guardan distancia entre los asientos y solo se procura el uso de las mascarillas. No hay tanto distanciamiento porque todos van pegados, ¿me entiendes? Pero está buena. Se fría y tú sabes, más o menos, las mascarillas no se han quitado, si no, le van a una multa. De acuerdo a la Dirección de Comunicaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas, hasta este martes han recibido 938 vuelos, la mayoría de ellos provenientes de Estados Unidos y se esperan más de 490 hasta el 31 de diciembre. El mayor número de dominicanos ausentes llegó al país entre el 12 y el 15 de diciembre para celebrar una Navidad atípica por el coronavirus y una nueva cepa que amenaza con empeorar la situación sanitaria. Hasta ahora es toda la información. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Baciel Genao. Abandonado por su familia, enfermo y viviendo de lo que le den, el señor Ramírez Montero pide al gobierno acudir en su ayuda. En esta Navidad, su deseo más ferviente es que le reparen su casita, tener una cena de nochebuena y que le compren unos zapatos. Nuestro compañero Moisés González se trasladó al sector La Ribera de los Sama, donde vive Montero, y nos preparó el siguiente reporte. En este preciso momento, muchas familias dominicanas están indecisas entre si comer cerdo, pavo o pollo y el tipo de dulce que pondrán en su mesa. Sin embargo, Ramírez Montero, sobreviviente de una trombosis que lo dejó incapacitado para trabajar y con frecuentes ataques de epilepsia severa, solo aspira a tener un plato de comida porque en su casa no tiene ni mesa. Su vida no ha vuelto a ser la misma luego de ser afectado por una trombosis el mismo día que enterraba a uno de sus hijos. A partir de ahí, la historia del intrépido electricista que luchaba por mantener a sus hijos ante cualquier desafío se ha convertido en una pesadilla. Ramírez Montero dice que ha podido ver en las noticias como desde el gobierno, acuden en auxilio de personas desamparadas y es por ello que pide al presidente Abinader que lo ayude a tener una vivienda más digna. Agrega que los agujeros que tiene su destartalada casa le han dañado la poca ropa y los ajuares que posee. Presidente, te pido por favor que venga aquí y la oportunidad que usted pueda en las condiciones como yo estoy, no tengo padre ni tengo madre. Representantes de la Junta de Vecinos Rivera de los Sama piden a las autoridades acudir en auxilio de Ramírez. Bueno, ese es un señor que está en unas condiciones que hay que tenderle la mano porque es un señor que sus hijos lo han abandonado y una persona que está en necesidad y lo dele precario. A pesar de sus penurias, Ramírez no se cansa de agradecer a Dios por mantenerlo con vida y de que al usted, al ver este reportaje acudirá a la casa número 14 de Rivera de los Sama a dibujarle una sonriesa en su rostro con una cena navideña y un par de zapatos nuevos. Si termina la corrupción, termina la degradación de la nación. Todos esos problemas que hay lo origina la corrupción lamentablemente. Este gobierno ha dicho que se va a eternizar erradicando. No es un proceso tan rápido. Ni tan fácil. Ni tan fácil. Hay que empezar con algo, pero yo creo que si se empieza de verdad aquí, aún los que caigan presos lo van a agradecer. Tú sabes, mundo, que le preguntaron a un empresario si ahora en Navidad se está ahogando un contador y un político, ¿a cuál usted sacaría si solo puede sacar uno de esos dos ahora en Navidad? Y él dijo, me iría de vacaciones o me iría a jugar gallo. Señor, ha sido todo por hoy. Felicidades. Feliz noche buena a todos. Bendiciones del cielo para 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 todos. Gracias.